Si lo que quieres es que te pida perdón, puedes aguantar la respiración Hasta que el aire se te acabe, la vida se te acabe y te asfixies, pues nunca lo haré Así será, pues nunca nada te faltó, nunca hice cosas para pedirte perdón Pero tú me apuñalaste, más nunca me mataste, apúrate o yo dispararé Razones hay, razones de sobra tengo ya Te juro que si estás en fuego, no te preocupes, me haré cargo de su lina Buscaré, grita mi nombre, yo te reto, sofocarás el sentimiento Es muy difícil que todo esto pase ya, solamente necesito una oportunidad Pues todas esas fuerzas, todo lo que yo sentía por ti, lo convertiré En energía negativa y ahí te va mi maldición Ojalá tus ojos me extrañen tanto hasta que sangren Te juro que si estás en fuego, no te preocupes, me haré cargo de su lina Buscaré, grita mi nombre, yo te reto, sofocarás el sentimiento Oh, oh 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 Gracias por ver el video.